Hemos planteado dos hospitales de segundo nivel en el 7 y en el 8 donde no hay, los centros de salud son muy reducidos y no alcanza a dar una cobertura adecuada a los vecinos de estas zonas. De igual manera, hemos visto con mucha preocupación el tema del congestionamiento vial en diferentes zonas de la Ciudad del Alto. Es por eso que estamos proyectando cuatro distribuidores en la Ciudad del Alto, lo que es Puente Río Seco, Puente Sencata, Puente Litoral y Puente Bolivia. Estos nos van a ayudar a descongestionar el tráfico vehicular que se tiene en la Ciudad del Alto, pero sobre todo va a haber desarrollo, o sea, vamos a ser un poco más atractivos en el tema de la inversión privada para los empresarios. El presidente tiene la predisposición de poder trabajar con todos los gobiernos subnacionales y departamentales que sí lo deseen. Nosotros como gobierno municipal hemos decidido trabajar con el gobierno central y departamental para poder tener mayores obras con contraparte, ser proyectos concurridos. Por ejemplo, este tema de las carreteras, ¿no?, que tienen que ser mejorados para que nuestro producto pueda llegar. Somos migrantes de provincia, la mayoría del Alto, así que nuestros productos tienen que llegar y las vías tienen que estar en condiciones. Para tener mayores ítems en salud se tiene que trabajar con la gobernación. Para poder tener mayores recursos en temas de FPS, UPRE, que puedan mejorar nuestras calles, también se tiene que trabajar con el gobierno. Tenemos lo que es la ISA de la Bandera, el día de mañana a las 7 de la mañana. Vamos a hacer una huacta también para agradecer a la Pachamama por todo lo que nos ha dado. Y bueno, posterior a esto nos vamos a Parcopata a poder hacer el inicio de obra de lo que es el Centro de Salud del Distrito 10. Y el día viernes tenemos a las 7 de la mañana lo que es el desfile cívico-militar que empezará en Cruce Viacha. El día sábado tenemos entrega de 12 ambulancias más un carro pulverizador en lo que va a ser la avenida Juan Pablo II. En la tarde tenemos el inicio de operaciones de la terminal. Y bueno, a las 12 ya recibimos nuestro 37 aniversario el día domingo. El domingo de la mañana tenemos la misa que se llevará en Villadela. Y el día, el domingo a las 2 de la tarde tenemos lo que es la sesión de honor que se llevará también en estas instalaciones con la presencia del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!